Y la sala de recuperación nutricional del hospital de Jutiapa se encuentra abarrotada de niños que padecen algún grado de desnutrición. La mayoría proviene de los municipios más pobres de aquel departamento del oriente. Los municipios en pobreza extrema de Jutiapa empiezan a registrar incremento de menores que sufren desnutrición. Más de 15 niños han sobrepoblado la sala de recuperación del hospital. Sí, hemos visto una sobrepoblación de pacientes en estas últimas dos semanas. Hemos tenido en promedio de tres a cuatro ingresos de niños desnutridos diariamente a la sala, lo que ha hecho que la capacidad supere en un 50% lo que tenemos acá, ¿verdad?, para atención. Sí, hemos tenido la necesidad de inclusive colocar hasta dos pacientes en cada cuna para poder cubrir con la necesidad que la población requiere, ¿verdad? Entre las posibilidades que tenemos, la mejor atención posible para lograr recuperar a los pacientes y que puedan egresar a sus casas. En el nosocomio le brindan un cuidado especial mientras recuperan el peso ideal, pero luego deberán retornar a sus domicilios donde no logran satisfacer la necesidad de alimento. Está bajo peso y convulsionado, necesito ir a hacer un examen a Guatemala. Me empezaba bonito, pero a pesar de esa enfermedad, me bajó mucho en muy poquito tiempo y la mayoría de niños que están ingresando ahorita es por eso. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez.